Padre nuestro que estás en el cielo Buenas noches, concluimos este día martes donde hemos celebrado la presentación del niño Jesús en el templo o más conocido como la fiesta de la candelaria nosotros precisamente también somos presentados ante Dios por nuestros padres somos llevados al templo, somos criados en una fe pero también es importante la parte final de este evangelio donde dice que iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y de gracia de Dios ¿Cómo está nosotros en nuestra vida esta relación con la gracia de Dios? ¿La pedimos? ¿Se la pedimos a nuestro Padre? o tal vez nos quedamos un poco allí esperando a ver qué sucede simplemente Pidamos a Dios en esta noche que recordemos a nuestros padres como nos presentaron con fe frente al Señor, frente a su iglesia y como hoy día nosotros vivimos también esta fe Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo